Mastic, mejores oportunidades. La tecnología, pero sobre todo aquellos que saben encontrar respuestas a problemáticas sociales con ella, se dieron cita en el Campus Party. Queríamos tener la oportunidad de traer gente nueva al tema y poder pensar desde otro punto de vista soluciones que nos ayuden a ayudarle a los líderes a seguir haciendo su trabajo. Aquí hay muchos que tienen la llave para cambiarle la vida, no únicamente a miles, sino a millones. Y no únicamente de colombianos, sino de ciudadanos del mundo. ¡Felicitaciones, Casa de Papel! La jacatón realizada por la USAID, la unidad de protección y MINTIC, tuvo excelentes iniciativas por parte de los campuseros, que por tres días desarrollaron aplicaciones para generar una red de aviso oportuna, sin necesidad de señal de internet o telefonía móvil. Y otra, para sensibilizar a los líderes y comunidades en temas relacionados con la autoprotección. Tres días de trabajo arduo, muchas mentorías con los líderes sociales. Les va a dar muchísimo más campo de acción para ellos mismos protegerse. Cuando vayan a encontrarte con el conflicto como tal, tengan protocolos y tengan medidas más seguras. Aprendimos a conocer el entorno en el que viven los líderes sociales el día a día, para poder desarrollar estrategias tecnológicas para solucionar estos inconvenientes. La tecnología es un elemento, un elemento democratizador en una sociedad. Esa sensación de saber que podíamos hacer algo para salvar vidas, nos tenía como, si no lo logramos, igual lo hacemos. Que todos en conjunto mostremos que de verdad es un problema que a todos los colombianos nos interesa. Lo que vamos a lograr es salvar vidas, que es el propósito más importante de todo eso. Iniciativas como estas muestran la importancia de implementar la tecnología y las nuevas industrias, ya que en ellas se encuentran respuestas y soluciones que de otra forma no se hallarían.